Amiguitos y bienvenidos a un oficio escolar de la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Antonio María Pérez de Real. Hoy les venimos a hablar del valor del amor a propósito de la celebración del abrazo en familia. El amor como sentimiento universal es uno de los sentimientos más maravillosos que el ser humano puede sentir y experimentar. El amor como valor es la fuerza para incursarnos hacia cualquier cosa de bien. Un ser, fuerza, paz, tranquilidad, alegría y por ante un bienestar en el ser humano. Existen diversos tipos de amor. El amor filial es el amor entre hijos y padres. El amor fraternal es el amor hacia los hermanos y extiende a los hermanos que no son de sangre. El amor fraternal es una relación de igualdad que nos enseña a llevar una convivencia sana. Los valores son fundamentales en nuestro entorno social. Partiendo desde su base en el núcleo familiar para la formación. El fomento a cada uno de los valores obedece a un constante reforzamiento para su pleno cumplimiento en todos y cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Reparto para ustedes. Sebastián José López de los Rúos. Y Francesca Jaime Contreras. ¡Chau, amiguitos! ¡Chau!